Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Marvel The Soul 7. Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y SM Entertainment anuncia acciones legales contra rumores maliciosos sobre Taeyeon de NCT. SM Entertainment ha publicado una declaración para anunciar que la agencia tomará acciones legales contra rumores maliciosos sobre su artista Taeyeon de NCT. La declaración es la siguiente. Hola, este es SM Entertainment. Esta es nuestra declaración sobre el contenido que se está difundiendo en línea con respecto a nuestro artista Taeyeon. La persona que ha estado publicando en línea sobre las palabras y acciones pasadas de Taeyeon durante la escuela intermedia, ha declarado que un informante que apoya a la víctima y ha estado publicando continuamente reclamos unilaterales no confirmados y hechos distorsionados. Taeyeon ya se disculpó sinceramente con la víctima y brindó una compensación por su falta del pasado. Sin embargo, el informante continúa haciendo afirmaciones unilaterales, utilizando hechos distorsionados y exagerados para atacar a Taeyeon. Hemos sido conscientes de ello, pero como el informante es un antiguo compañero de clase de Taeyeon, existía la preocupación de que se pudiera infringir daños secundarios a sus amigos de la escuela secundaria y a cualquier persona relacionada. El mismo Taeyeon ha soportado pacientemente la situación por la precaución de sus compañeros de escuela secundaria que podrían verse perjudicados. Sin embargo, las afirmaciones distorsionadas continúan apareciendo y extendiéndose, lo que provocó daños graves en forma de invasión de privacidad, insultos y difamación no solo de Taeyeon, sino también de la familia. La situación ha llegado a un punto en el que no podemos seguir mostrando tolerancia para proteger a nuestro artista. Por lo tanto, si las publicaciones maliciosas sobre Taeyeon continúan apareciendo, ya no lo tomaremos por alto y tomaremos medidas legales firmes por difamación contra el informante. Además, tomaremos medidas firmes sin indulgencia con respecto a la difusión y reproducción expansiva de contenido no confirmado relacionado, así como otros actos claramente ilegales como dejar comentarios maliciosos sobre Taeyeon y su familia. Para evitar más daños, pedimos a todos que detengan cualquier acto ilegal como publicar o difamar rumores, dejar comentarios maliciosos o invadir la privacidad de todas las personas relacionadas con los días de escuela intermedia de Taeyeon, incluido el informante. Continuaremos tomando medidas legales contra cualquier acto ilegal, fortaleciendo el proceso de monitoreo existente y las medidas legales que hemos tomado para proteger a nuestros artistas hasta ahora. Gracias. Bueno, posiblemente se estaban refiriendo a lo que publicó Dispatch o a Dispatch. ¿Tú qué opinas sobre esto? Hans y yo escribimos la letra, y la coreografía incluye ideas de todos nuestros miembros, explicó. Todos nuestros miembros han participado en la creación de cada uno de nuestros álbumes, pero esta vez hemos jugado un papel particularmente activo. No dudamos en compartir nuestras opiniones, incluso si eso significa chocar entre nosotros, por lo que fue un proceso intenso. Cuando se le preguntó por qué el grupo parecía tener especial pasión durante el proceso de producción, de este sencillo, Hansen Wong respondió. Vision debutó en 2016, pero comenzamos a llamar la atención hacia finales del año pasado, y obtuvimos nuestra primera victoria en un programa de música a través de la canción Nostalgic Night. La respuesta a nuestro sencillo en marzo, Hallwing, también fue bastante buena. Creo que eso nos dio bastante fuerza y el impulso para tratar de seguir así. Hansen Wong compartió que el grupo no esperaba lograr nada en particular a través de este nuevo lanzamiento. Solo queremos mostrar que Viction puede hacer este tipo de cosas y que estamos lanzando música constantemente. Dijo, lo entenderás una vez que veas el video musical, pero este lanzamiento es el punto de partida de nuestra historia de Viction. Este es el único significado detrás de eso. Cuando el entrevistador dijo que habían escuchado que Hansen Wong había compuesto muchas canciones inéditas, respondió, he escrito mucho. Hay canciones como una canción reconfortante, una canción de baile que sería divertida y fácil de escuchar en verano, y también una canción que hice mientras planeaba una actuación de baile sexy para ella. Definitivamente son mejores que las canciones que he escrito en el pasado, así que quiero compartirlas pronto, pero estoy esperando el mejor momento. He probado muchos géneros diferentes, pero particularmente me gusta el R&B y el Hip Hop. Dijo, últimamente me gusta mucho la música The Loud y Role Model. Como Hansen Wu es conocido por ser experto en muchas cosas como cantar, rapear, componer, escribir letras y hacer coreografías, se le preguntó cuándo encontraba el tiempo para hacerlo todo. También me pregunto esto, respondió Hansen Wu. Mi horario diario últimamente es ir al estudio en la mañana y escucho música y practico canto. Luego abro mi programa de composición y escribo canciones. Y si se me ocurre la letra, la añado, continúo riendo. Si me canso mientras hago eso, jugaré a un juego un rato. Por la noche practico un baile, pero en la noche o en las primeras horas de la mañana, trabajo en componer nuevamente. He estado trabajando muy duro durante los últimos meses. Me recuerda a mi rutina de trabajo, de grabar videos. Grabo un rato y luego juego. LOL. Cuando se le preguntó si se cansa de pasar horas dedicándose a la música, Hansen Wu respondió, Me siento bloqueado más de lo que me siento cansado. Los momentos más frustrantes son cuando me implico en algo y siento que no tengo nada más que añadir. Él compartió que se siente particularmente bloqueado cuando termina una canción y luego se da cuenta de que involuntariamente usó una melodía similar en sus siguientes canciones porque está tan inmerso en esa melodía. Sobre el tema de cuáles son sus pensamientos últimamente, Hansen Wu explicó, Sigo pensando, trabajaremos, no descansaremos, seamos activos. Si no tengo trabajo, entonces trato de mantenerme activo. Incluso si eso significa que estoy creando cosas para hacer. Cuando se le preguntó por qué se siente así, respondió, Hubo un tiempo en que realmente quería hacer cosas, pero no pude. Y podría ser por eso que quiero calmar la sed que tengo sobre el trabajo. Es la razón por la que estoy trabajando mucho en mis canciones y voy al estudio incluso cuando tengo tiempo libre. Hansen Wu también describió el resultado que espera lograr con todo este arduo trabajo. Quiero que más personas sepan sobre mi grupo y también sobre mí. Dijo, Espero que nuestra música se mantenga en los primeros puestos en las listas digitales y espero que se corra la voz, que nuestra música es buena. También quiero seguir haciendo canciones con las que me sienta satisfecho personalmente. Víctor ha regresado en 2020 y se le preguntó a Hansen Wu ¿Cuántos regresos más harán antes del fin de año? Quiero hacer al menos dos más. Excluyendo este, dijo, No estoy seguro de si estoy demasiado ambicioso, pero por ahora es lo que estoy tratando de lograr. Cuando se le dijo que todos los miembros tendrán que prepararse para esto, Hansen Wu respondió, Tanto nuestros miembros como los gerentes no duermen mucho hoy en día. Estoy sugiriendo cosas nuevas todos los días porque digo que no puedo tomar un descanso, posiblemente para octubre. Todos tendrán ojeras que les llegará hasta la mandíbula. Debería comprarles a cada uno de ellos un set de ginseng rojo como regalo. Hansen Wu también habló sobre cómo pretendía acercarse ante todos los fanáticos como persona, en lugar de como un idol. Hago muchas transmisiones en vivo en Vlive e Instagram, y creo que todo esto es claro cuando lo ves. Dijo, Hablo mucho sobre mi vida. En la medida de lo posible trato de hablar como si charlara con un amigo sobre lo que estoy haciendo ahora, mis pensamientos últimamente, lo que me interesa y este tipo de cosas. Cuando se le preguntó qué cree que quieren los fanáticos en este momento, dijo, Primero quieren vernos pronto. Además quieren que intentemos hacer un concepto refrescante nuevamente. Nuestra música tenía un concepto más refrescante hasta nuestro tercer mini álbum, y después de esto cambiamos a un estado de ensueño y lírico. A nuestros fanáticos les gusta la música que lanzamos últimamente, pero también he visto muchas reacciones diciendo que extrañan nuestro viejo estilo. Con respecto a lo que personalmente le gustaría hacer, Hansen Wu compartió que quiere colaborar con otros músicos. Él dijo, Quiero trabajar en música junto con alguien cuyo estilo es diferente al mío, y quiero aprender de los talentos musicales que tienen. Hay muchos artistas que me gustan, incluidos Taiyang, J Park, Dean, Crush, Heise, Suran, y PH1. Estoy pensando en una manera de hablar regularmente sobre mi vida diaria a través de la música, como si fuera mi diario, dijo. Puede ser porque pasé demasiado tiempo tratando de controlar y ocultar mis pensamientos y emociones, pero ahora quiero dejarlo salir honestamente. ¿Y tú qué opinaste acerca de toda esta entrevista? ¿Y Junko que aparece en una aplicación de citas? ¿Será que está buscando chica? La imagen de Junko que apareció en MIP, y robó la atención de todos aquellos que querían una cita con el idol. Recientemente muchas personas quedaron sorprendidas al encontrar una foto de Junko como parte de su perfil dentro de la aplicación MIP. Este es un sitio donde puedes hacer amigos de todo el mundo y hasta encontrar pareja, principalmente en Corea del Sur. ¿Qué hace a Junko que ahí estaba buscando novia? Al igual que en sitios como Tinder, cada persona puede personalizar su perfil con algunas fotos y datos personales como su edad y sus hobbies. Por esa razón cualquiera podría usar la imagen de otra persona dentro de la app. Esto fue lo que ocurrió recientemente cuando un perfil de MIP usó una selfie del grupo Idol y causó sorpresa de muchos fans en todo el mundo. La descripción de esta cuenta indica que solo está probando la aplicación para saber cómo funciona, pero la táctica de usar una foto de Junko logró robar la atención. Esta no es la primera vez que pasa, en varias ocasiones han aparecido perfiles de apps de citas como MIP que muestran imágenes de Junko de BTS. Así que no te dejes engañar y si usas este tipo de aplicaciones recuerda ser cuidadoso con la información que proporcionas, ya que nunca se sabe quién está al otro lado de la pantalla. Por lo pronto pudimos ser testigos de un divertido escenario que solo ocurriría si Junko no fuera una famosa estrella de K-Pop y se encontrara en busca de amigos o tal vez hasta una novia. En alguna ocasión Cookie mencionó que le gustaría tener una relación con una chica que no supiera nada acerca de BTS ni de su carrera como Idol. ¿Sería esta una oportunidad para que el Idol encuentre el amor? Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añoo! ¡Añoo! ¡Añoo!